Primero, manifestar nuestra preocupación frente a estos hechos que en principio son hechos vandálicos. En segundo lugar, hacer llegar nuestra solidaridad, especialmente al taxista que ha sido intervenido quirúrgicamente en el ECA, haciendo votos para que se recupere. Y por supuesto, en tercer lugar, nos parece que es necesario investigar, investigar si los hechos tienen alguna conexión. Desde el punto de vista de la seguridad, nosotros nunca descartamos nada. A priori son hechos vandálicos, pero como hechos vandálicos, si hay alguna conexidad con un hecho externo, de hecho nosotros lo vamos a seguir investigando a los efectos de determinar qué es lo que ha pasado. Durante la década del 90 se puso de moda que estábamos mal pero íbamos bien. ¿Cómo estamos en seguridad en este momento? Bueno, estamos en una situación muy compleja pero con una gran decisión política y no solamente de revertir la situación, sino con una gran fortaleza de cambio como los que estamos llevando adelante. En principio, este hecho ocurrió en horas de la madrugada. Entró herido el muchacho taxista, un chofer de taxi, al hospital, al Clemente Álvarez. Los compañeros habían cortado en frente del hospital aproximadamente 40 o 50 muchachos. Me apersoné, hablé con ellos, hablé con la mujer del taxista. Me hicieron un par de inquietudes relacionadas con la necesidad de operativos policiales. Me dijeron también que hacía tiempo que venían siendo víctimas de este tipo de hechos. Una nueva modalidad que se les pone al lado en moto, los roban y también los agreden. Afortunadamente el muchacho salió de la intervención quirúrgica. Así que, qué bueno. Hoy a la tarde tenemos previsto una reunión con los muchachos, con los choferes de taxi. También serán invitados. ¿En autoridades municipales también? Sí, sí. Prevemos que sí. Gracias. Gracias. Gracias.